Es la primera vez que en tiempo de Navidad les canto una plena que les trae felicidad Es la primera vez en tiempo de Navidad Oye en una plena que nos alegrará Dijo Doña Adela al compadre Chibireco Prepare candela que vamos a guisar un chivo Saltó Paco Benita y dijo preparen el fogón Que dentro de un par de horas alzaremos un lechón Sigamos bailando, dijo al compadre segundo Que la bongonguera llamaremos a todo el mundo A mí me guardan la pantinca, o si no la campetinca Que con el cancañero, que con la cancañera Y es la primera vez que en tiempo de Navidad Les canto una plena que les trae felicidad Es la primera vez en tiempo de Navidad Oye en una plena que nos alegrará Es la primera vez en tiempo de Navidad Oye en una plena que nos alegrará Es la primera vez en tiempo de Navidad Oye en una plena que nos alegrará Es la primera vez en tiempo de Navidad Oye en una plena que nos alegrará Es la primera vez en tiempo de Navidad Oye en una plena que nos alegrará ¡Ladio Bucino!